Suratul Kauzar A'udhu billahi minash shaytanir rajim Me refugio en Allah de Satanás, el maldito Bismillahirrahmanirrahim Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso Inna a'taynake al Kauzar Ciertamente, oh Mohammed, te hemos concedido el río Kauzar en el paraíso Reza pues a tu señor con una fe sincera y ofrece sacrificios mencionando su nombre Inna shani'ake huwal abatar En verdad, quien te deteste será privado de todo bien